Siguiente batalla Queremos a Dari Y se va a enfrentar a LTF 8 entradas 4x4 Responde en LTF Vamos con todo Con Rueda Súlzame esa más hermano Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Y vamos 3, 2, 1 Yo vivo el tiempo Hoy te dejo este gusto Desde Zaman para todo el gusto Es un angelito que vivía en el cielo Desde Zaman para todo el mundo Un segundo Zaman no es todo el mundo Yo te fundo Es el rapero no puede ganarme Yo no me confundo Soy la era del lleno Yo vivo en otro mundo Me viste en otro mundo Que decir ve Es la que me gana Que lo voto Los rapeas es Zaman no es todo el mundo Lo sabe Zaman no es todo el mundo Pero rapeas para él El rapea para él Sobre todo no improvisa Yo lo voy a matar El rap va a hacer una noticia Imagínese que usted es tan absurdo Que soy yo El de Zamanito Un tío en la camisa El de la camisa ¿Qué me vas a hablar? Puedes llevar la camisa Y no me la van a representar ¿Qué piensas que me gana? Gano en serio Soy el planeta La noticia gana el medio No lo entiende Papi que no renta Este rapero es un gil Me pego el skin Se me va en la venta No me gana y no me renta Yo soy como Messi La gente se vuelve crazy Si me dan las treinta ¿Qué me vas a hablar? Me parece solamente Este rapero No me gana Sería Messi En el PSG Mi pana No nace tu equipo Que te llevo a llevar la fama Se me va en la venta Se me va en la venta Si me va en la venta Es el mejor de todos Juro que es el futuro No importa lo que digas El rompero lo apresuro Es el final Y al final te pelaste el culo No me peles culo Que mierda Me vas a hablar Este rapero Solamente pego Faki No pego a tanta en Miami Soy Dari El que hace celebrar Los Yankees Yo no soy otro fajo Me pongo las bajas A mi no será el cajo Fragil pego en las bajas Quiere ganar contra mi Pero solo se enroja En la batalla Soy el as Soy el as de la baraja Soy el as de la baraja Porque yo soy mejor Fana Hoy te llevaste la contradicción Soy ejemplo de superacción Ya no hay caja Hace tiempo que yo ya le gané al box Se te va pero tu no lo entiendes Sobre todo papi Al final no lo te vendes Este rapero no lo voy a reventar Soy un as del comercial Es una baraja Tengo as que Tengo as que piensas que gana Frey Tiene nada porque la batalla la cebolla romper Es comercial es hermano Es comercial Se pega Por eso contigo acabo Tú eres muy malo Idiota Tú no eres de verdad Yo no soy comercial Yo soy el rap real Eso es diferente Y tú lo tienes que aceptar Todo es mi culpa que no sepas Publicidad No hace publicidad Solo te rapear Porque por rapear Estoy aquí parado en el rap Estoy parado Y tú lo desvíde Al 3 2 1 Pasadari Un cortajoso Para el campeón Para el campeón El campeón Fin El campeón El campeón